¡Hola! ¡Buen día! Jugamos con las manos A mis manos, a mis manos Yo las muevo, a ver esas manos Y las paseo Y las paseo A mis manos, a mis manos Yo las muevo Y las paseo Haciendo como, fuerte así Haciendo ruido Y mucho ruido Golpeamos los pies, así Las manos también, otra vez Haciendo ruido Y mucho ruido Una vueltita, así de grande Las manos A mis manos, a mis manos Yo las muevo Y las paseo, a ver esas manos Y las paseo A mis manos, a mis manos Yo las muevo Y las paseo Haciendo como Haciendo ruido Y mucho ruido Golpeamos los pies Las manos también, otra vez Haciendo ruido Y mucho ruido Golpeamos los pies Las manos también ¿Quién se anima a hacer ruido con los pies? Más fuerte Más fuerte Y con las manos También Bravo para los chicos ¡Woo! Vienen todos por Adriana Gracias Adriana por visitarnos de nuevo Gracias por invitarme Muchas gracias En medio de tu cajita de sorpresas Un cajita de sorpresas que va a Bárbaro en el teatro Increíble, increíble Te pedimos porque no estás Yo tengo el coco Sí, tenés Pero por las dudas Dale, dale Que va muy bien Va muy bien La verdad es que después del último show que fue Fiesta de Difrances Que vinimos y charlamos con ustedes Dije bueno y ahora con qué sorprendemos a las familias Y bueno, tardamos, nos llevó un tiempo Y cajitas de sorpresas Creo que, bueno vos has venido al estreno Sí, claro, me encantó Nacho también vino al estreno Sí Y la respuesta de la gente Para mí es impresionante Es impresionante Es impresionante Porque bueno, ustedes saben que yo no tengo mi propio programa de tele Entonces Llenar una sala tan grande como la de la astral Llenar y que te esperen Y que Es un público que se renueva o es el mismo público el que te sigue Porque además me llama la atención Cada vez que voy a ver un espectáculo tuyo Que hay algunos que te vienen siguiendo de hace muchísimo tiempo Sí, muchos años Que han ido creciendo y cambiando Y llevan a sobrinos No vamos a decir a hijos todavía porque no Porque Adriana es muy joven Pero a sobrinos o a chiquitos más chiquitos Sí A saludarte y están ahí esperándote con una flor Con un regalito Sí, con un dibujito, con un chupete, una carta Eh, vienen muchas veces Y año tras año creciendo con nuestra música Y también mucha gente nueva que del boca a boca se sigue enterando Sí, claro Y sabés que Mis sobrinas que viven en Perú Que fueron con mi mujer, con mi hermana a verte también Viven en Perú Tienen los discos, tienen todo Pero además lo gracioso Es que el show dura tres horas más después Porque llegaron a casa Y obviamente están con todas las canciones Con todos los pasitos Con todas las cosas Que sigue, hace que siga todo Esa es la idea Poder darles imágenes Poder ayudarlos a desarrollar la imaginación y la creatividad Están todos mirando tu show en la tele Están todos mirando por la tele Están todos mirando el cajita de sorpresas por los monitores ¿No? Qué lindo Sí La idea es esa Que puedan seguir jugando un ratito más Por supuesto Y además cajitas de sorpresas Para mí es un show muy especial ¿Es el mismo nombre del primer? Espectaculo tuyo Del primero que hice Pero es totalmente diferente Distinto Porque cajitas es la primer canción Que yo me animé a escribir Hace ya 13 años Ajá Yo al principio grababa las canciones de Los Jardines De Los Jardines, claro Y hasta que un día dije Yo también tengo ganas de escribir y contar Y me animé Y hay un pedacito de la letra que dice Si con fuerza vos deseas Que tus sueños se hagan realidad Despacito y con confianza lo lograrás Y eso fue lo que me pasó a mí Tuve un sueño Y muy despacito trabajando para que eso suceda Se hizo realidad Ajá Y además en cajitas de sorpresas Bueno, has visto que es todo un mundo lleno de carácteres Cajas y cajitas de muchos colores Y la idea también es mostrarles a los demás Que no tenemos que esperar a que sea Alguna fecha en especial Para homenajear a quienes queremos Que podemos sorprenderlos con cajitas O como sea, cualquier día ¿Cómo se hace para renovar un espectáculo tras otro? Apuntando siempre a la imaginación de los chicos Y a despertar eso que los adultos tienen un poco adormecido Pero al momento de sentarte a escribir De sentarte a pensarlo ¿Por dónde arrancás? Y es un gran desafío Arranco siempre por la observación del juego de los chicos ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué me gustaba a mí cuando era chiquitita? ¿Y qué me gustaría a mí de mamá, de público, ver, recibir? Entonces primero recibo a través de los mails, del Twitter, del club de fans Que aprovecho y les mando un beso En el Twitter también escriben en arroba cantando a Adriana Votan qué canciones tienen ganas de escuchar Entonces me parece que está bueno poder ir a lo que la gente quiere Además de lo que uno tiene ganas de mostrarles como sorpresa Totalmente A los chicos que están ahí mirando el show de Adriana Les pedimos si se sientan un chiquitín Siéntense, siéntense Y esperen un ratito que ahora van a cantar con Adriana Un chiquitín Fran, Fran Bueno, mientras los chicos siguen mirando el cajita de sorpresas por la tele Daniela, cuando te sentás a escribir La mayoría de las canciones son tuyas Tenés muchas Ahora sí, al principio no Sí ¿Y cuando te sentás a escribir? ¿Empezás primero por la letra o por la música? ¿Te viene primero la música o la letra? ¿Te inspirás en algo? No tengo fórmulas A veces viene una melodía y sale Es una inspiración Y cuando surge esta inspiración, pero hasta a veces la sueño Me levanto de madrugada, la grabo para no olvidármela Y viene La inspiración es mágica Y la letra también, a veces va sola a la mano Y que esté tu hija, ¿cómo es? Es una emoción tremenda, Juli Cuando yo empecé hace 12 años en teatro Ella me venía a ver como una nena más del público Y me esperaba a la salida para abrazarme también Y desde muy chiquitita, desde los 6, 7 años Ella participa en los espectáculos bailando Se perfeccionó, ella estudia, estudia danza, comedia musical Estudia canto Y esperamos un tiempo que ella se sienta preparada Y compartimos este año un homenaje a Marilena Walsh Cantando a dúo Un tema que también mi papá interpreta en el piano La familia tiene toda como una parte puesta en esto De acompañarte en un proyecto que la otra vez cuando viniste Contaste cómo se inició, cómo arrancó Qué viste, qué dijiste, tu marido acompañándote Y estimulándote a que fueras adelante con ese sueño Seguro, a que me ponga en acción para que eso suceda Todos, papá, marido, Juli Tenés otro hijo Tengo un hijo que se llama Martín Que ahora no participa en los shows Pero quieren seguir jugando Se van a escuchar más a los chicos Les pedimos a alguna de las mamás que pase Y así se quedan un chiquitín más tranquilos Porque si no lo van Se descontroló la platea Se descontroló Quizás pueden ir a jugar donde estaba jugando un ratito Allá en el sillón Que salten y bailen un ratito Y después vuelven Así pueden jugar libremente Sí, sí, vayan para allá Para atrás si pueden Y así vamos al tema Si no, claro, vamos haciendo el segundo tema ¿Sí? Sí, sí, hacemos el segundo tema Se escucha mucho porque tienen miedo que sea más No, no O ahí, manténgalos un cachito y sentados Y ya está Si al aire no se escucha Dale, vamos al segundo tema entonces, Adriana Espera, te quiero una ¿Tenemos que cerrar? Sí ¿Ya? Ah, nos quedan dos temas más O sea que si querés hacer el segundo Y charlamos un ratito más Yo invité a mi hija a Juli Obvio, sí Es un placer que haya venido Juli Tuvo en Twitter los mejores comentarios Después de la presentación En el estreno Juli, ¿qué es cantar con mamá? Es una emoción enorme A mí me encanta Y bueno, mi sueño que es cantar en el escenario Y bueno, es hermoso compartirlo con mi mamá y mi abuelo Y me encanta Hoy haces además gran parte de las coreografías, ¿no? Hace todo Todas las coreografías Todo Ella recién tiene 18 años Y ella dirige a todo el elenco Que les mando un beso enorme también Y hay excelentes bailarines Muchos son de la escuela de Julio Boca Y ella crea las coreografías solita Las monta y las dirige Ayer vinieron de la Fundación Julio Boca A presentarla y a contarnos cómo están trabajando Y siguen trabajando Y la exigencia como madre en el escenario, ¿cómo es? Es difícil sentirse ese ojo que te... O... No O sea... Sos libre Sentiste libre, no está No está En este momento ella lo está escuchando No, la exigencia de ella como directora es igual conmigo que con el resto O sea, y eso está buenísimo que sea así Porque soy una más del elenco Y está bueno La exigencia que debe tener como directora Ni más ni menos Y está muy bueno Es que creo que tiene que ver con su formación profesional también Claro En ese momento no soy mami y no tengo ganas de... No Claro Pero además es una elección en ella, es una vocación clarísima Así que yo admiro muchísimo la claridad, la paz que tiene, la creatividad Porque además, no es que porque es la hija de... Es porque es súper talentosa, además que es mi hija y... Claro Obviamente, pero podía haber arrancado hace mucho tiempo antes Porque ella baila y canta hace mucho tiempo Jamás ella me pidió, mamá poneme adelante en la coreografía Mamá yo quiero esto Jamás Nada Jamás Bueno, un placer que hayan venido las dos Tenemos un par de preguntas más para hacerte Si querés hacemos el segundo tema El que hacen juntas Hacemos el homenaje a Mariana Wash Dale, puede ir sonando la música Dale, sí Porque recordamos juntas este homenaje a las canciones de nuestra infancia Dale Que venga la música nomás Dale A ver si viene Vamos ¿Te acordás de la canción del Jacarandá? ¿Se puede subir un poquitito más? Al este y al oeste Llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del Jacarandá Una flor y otra flor celeste Del Jacarandá Se ríen las ardillas Ja, 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 ja Porque el viento le hace cosquillas Al Jacarandá Porque el viento le hace cosquillas Al Jacarandá ¿Te acordás? Manuelita vivía en Pehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París A París ya se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie ¿Cómo dice ahora? Manuelita Manuelita ¿A dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Y el monolizo Saben, saben lo que hizo El famoso monolizo A la orilla de una zanja Caso de una naranja Qué coraje Y qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de Membrillo La cazo contenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tiren con cuchillo Tírame contenedor Miranda la lechuza Y mirón el lechuzón Juega en un partido De ping-pong Y patapín Y patapín Y patapín Y patapón Miranda la lechuza Y mirón el lechuzón Y patapín Y patapín Y patapín Y patapón Miranda la lechuza Y mirón el lechuzón Y osías, osías El osito El mameluco Paseaba por la calle Chacabuco Mirando las vidrieras De reojo Sin alcancía Pero con antojo ¿Qué pasó conocías? ¡Guau! Por fin se decidió Y en un bazar Todo eso y mucho más Quiso comprar Quiero tiempo Pero tiempo no apurado Tiempo de jugar Que es el mejor Por favor Me lo da suelto Y no he colado Adentro De un despertador O si es el osito En el bazar Todo eso y mucho más Quiso comprar Vamos a ver cómo es El reino del revés Ay, estas eran las canciones Que nosotros cantábamos Cuando éramos chiquitos Gracias Permiso Permiso Venga, las invitamos A seguir charlando Un ratito más Adriana, ¿se presentan Por el interior? Nos presentamos Hace dos años Estamos haciendo giras Por todos lados Él es Fran Sí, nos conocimos con todos Se presentaron Con todos ¿Se presentaron? Muy bien Me parece muy bien Ahí está Nacho Mi hijo con sus dos novias Por las dudas Y Justi me decía Que no le pregunte a otra Sí, me dijo Charo Y Justi Que están acá Está Clarita también Nacho que se quedó acá Otro Nacho Sí, el año pasado Estuvimos en Calafate En Córdoba En el Perióo Fue increíble Rosario Mendoza Bueno, ahora nos queda Una gira por el sur Por Puerto Madryn Comodoro Rivadavia Trebleu ¿La recepción es en todos lados igual? Es increíble Chicos A veces uno Que está acá En su lugar No sabe qué es lo que pasa Con la música Y la música viaja Y llega a cada lugar Así como me contabas De Perú Bueno, me escriben De Israel De Estados Unidos Ahora me escribió Gente de Canadá Que ya tiene sus entradas Y en vacaciones Vienen para acá No, es muy fuerte para nosotros Y además cantan Saben todas las canciones Saben todas las canciones Te encontrás con Chiquitos muy chiquitos Que vos decís A ver si Por ejemplo Acá el disco de Noelia Agustín Está así Vos empezás así Y es difícil Y es difícil que un niño tan chiquito Esté tan concentrado Porque es muy chiquito Te encontrás con eso Es lo que más me enamora Vienen muchos bebés Así pulguitas De chupete y pañal Que están así O son las primeras canciones Que aprenden Saco una manito La hago bailar La cierro Y la abro Y la vuelvo A guardar Y esos ojos así Atentos Realmente es ¿A quién nos mirabas Cuando eras chica? ¿Vos? ¿O quién era ese referente Que hoy tiene muchos? Adriana Porque es fuerte pensar ¿No? Yo soy referente de los chicos Los chicos me siguen a mí Como en algún momento No sé En mi época Yo recuerdo a Pipo Pescador Marielena Walsh Marielena Walsh Para mí Los discos de Marielena Walsh Acuerdo sentarme A escucharlos Y a imaginar Cada una de esas historias Porque Marielena Tiene una poesía Que la redescubrimos ahora De grandes El perro sal Chicha gordo Va chicha Toma solcito A la orilla del mar Son historias disparatadas Divertidas La reina batata El mundo del revés El reino del revés Marielena fue un gran referente Los payasos españoles Me gustaban Gaby fue muy linda Y me parecían divertidos Me gustaba el humor El Oladón Pepito ¿Y vos Juli? Yo, Hugo Mirón Sí Yulla Caramelito Nunca imaginabas tener Claro, de repente eso Mamá Como la reina De los bajitos Imagina No, era raro Porque cuando ella empezó Encima yo estaba en el jardín Todavía Y ya se escuchaban los CD's Y nadie me creía que era mi mamá La que cantaba Esa es mi mamá Claro Claro Cuando contara lo que te pasaba Cuando vos escuchabas en la sala Y vos decías Yo le decía Es mi mamá Y todos me decían No, es mi mamá Claro Porque cada uno Cada uno le cantaba en su casa Y ella a los dos años Que decían No, es mi mamá Pero la que canta es la mía Es muy buena eso ¿Qué te preocupa hoy De la infancia de los chicos? ¿Pensás que se queman etapas? Sí, la verdad es que sí Pienso que se queman etapas Y que hay un apuro desmedido Por llenarlos de información Y de contenido Me parece que está bueno Que estemos informados Que los chicos aprendan Absolutamente todo Lo tecnológico Lo no tecnológico Pero que también Puedan agarrar un libro Que puedan desarrollar su imaginación Y que cada cosa tiene su momento Que a quién le queremos ganar En una carrera En la vida Mira, sentí eso Recuerdo cuando Martín era chiquitito Que él iba al jardín Y en sala de tres Ya proponían una doble jornada Con inglés Martín era muy chiquito Y quería volver a casa A dormir la siesta Y a jugar con sus juguetes Entonces opté Como era optativo Que no Todas las madres me criticaban Pero Adriana se está atrasando Tiene tres años Se está atrasando Aprenderá más adelante Pero sos la única Que no lo mandas No ves que estás perjudicando Entonces a veces Uno ni siquiera se detiene A pensar por tu propia idea ¿Qué es lo que te parece Que está bien para tu hijo? Quizás hay neves Que no necesitaban dormir la siesta Y que los papás O necesitaban trabajar en ese horario Y ellos querían Y disfrutaban Del contraturno No digo que esté mal el contraturno No, no, no A veces es la opción La mejor opción Que encontrás en casa Por supuesto Y trabajás O depende de lo que el chico necesite Pero digo Este tema de sacarle tiempo de juego Cuando en realidad A la edad de ellos Se aprende así Se aprende jugando Es la manera Es la manera ¿Cómo siguen en el teatro todos los días? Repetimos todo Sí, todos los días Empezamos con dos funciones A las 3 y a las 5 y cuarto En el teatro astral Con cajitas de sorpresas Que realmente Nos llena de emoción Porque los papás Después nos escriben A la página Al Twitter Es como Si les diésemos ideas También para seguir jugando en casa Hay una escena Por ejemplo Donde la sorpresa Para nuestro querido perro Timoteo Es que aparece Tenemos una sorpresa para vos ¿Cuál es la sorpresa? El abuelo viene de sorpresa Entonces Ese abrazo que se da El abuelo de Timoteo El abuelo de Timoteo Claro Sí, sí Ese abrazo que se da a Timoteo Con su abuelo Y hablar de Qué bueno poder ir a visitarlos Y qué bueno que el abuelo te lea un cuento Y lee en casa Sí, no Los chicos te contestan La verdad Otra sorpresa Una cajita Que ella me da Con una carta Que me dice Que me quiere Que me ama Entonces Chicos Ustedes le dejan dibujos a sus papás Y los papás ¿Le dieron cartas a sus hijos? Como pensar Está buenísimo Mi mamá todavía me deja cartas Y a mí me encanta Son mimos O de repente En la mitad de la obra Un personaje Sorpresa Adri Un mate Wow Qué bueno que ahora Alguien venga y te traiga Un cafecito Algo rico Algo mismo Claro Y que no necesitas esperar A que sea Su cumple O alguna fecha Para Agasajar Todos los días Y con algo chiquitísimo Los mensajes Que están tan al alcance Te mando un beso Te extraño Te quiero llamarte Que tengas un buen día Es algo que Que generen el otro Algo lindo Y que te llena Y que después lo devolves Gracias por haber venido A las dos Nos encanta que vengan Me encanta que te vayas También en el teatro A veces me preguntan En el colegio de los chicos Cómo es Y yo La verdad es que digo esto Que me llama la atención Que De cómo arrancaste Y lo que hoy Llenás Cada vez que Te presentás en el escenario Seguís conservando Esa cosa de la maestra Jardinera Hace amor por los chicos Y se nota Y la mirada Que los chicos ponen en voz La mirada sobre todo De los nenes Cuando se emboban Con voces A los papás Los emociona También mirarlos Así que Gracias por venir De verdad De verdad Gracias Nos vamos con vos Cerramos cantando A ustedes los saludamos Hasta mañana Hasta mañana Vamos a bailar La canción de la casita Gracias por venir chicos Y bailar con Adriana Chicos ¿Bailamos la canción de la casita? Dale A ver Dale ¿Quién quiere venir a bailar? Que venga para acá ¿Suena fuerte, fuerte la música? ¿Vos también? Arriba Dale Así los dedos Como el techo de una casita Vamos Yo tengo una casita Que es así Y así Que por la chimenea Sale el humo Así y así Y cuando quiero entrar Yo golpeo Así y así Me lustro los zapatos Así, así, así Mediana ahora Yo tengo una casita Que es así Vení Juli Y así Que por la chimenea Sale el humo Así y así Y cuando quiero entrar Yo golpeo Así y así Me lustro los zapatos Así, así, así Un aplauso para todos los bailarines Gracias por invitarme Chao Gracias por venir Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video